Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy Jota Naranjito y hoy vengo con algo diferente. Si bien nosotros usualmente hacemos rankings de Call of Duty aquí en el canal, ya sea los mejores Call of Duties, las mejores campañas de los Call of Duties, los mejores multijugadores, los mejores zombies, los mejores protagonistas y muchos más que vienen en camino, que se están cocinando en el horno. La verdad es que no hemos hecho nada como lo que hoy les presento y es que hoy vamos a tomar todas las armas de Call of Duty 4, que como ya les he mencionado en muchas veces, en muchas ocasiones, de verdad y me lo siguen preguntando en los comentarios, pero bueno, es la primera entrega que jugué y lo vamos a rankear. Vamos a tomar todas las armas y las vamos a ordenar de mejor a peor. Me parece un gran ejercicio, un poquito de historia de la saga y sobre todo algo divertido y que a los nostálgicos les va a gustar. Así que antes de nada, los saludos. Un saludo para Dai, que me dice que sub un saludo hermano, un fuerte abrazo y muchas gracias por la buena actitud y la cero toxicidad en los comentarios. Y también un saludo para Alicia, perdón, Frausto, un saludo y un fuerte abrazo que me deja otro reto, ojo, sacarme la nuclear con la M1 Irons de Modern Warfare 2, de verdad, de Advanced Warfare, perdón. El golpe que me acabo de dar en el dedo, no sé si lo habrán escuchado, pero, ouch. Pero bueno, gente, esos son los saludos. Ya saben que si quieren que los salude, dejen un like y un comentario aquí en este video. Díganme, Jotan Aranjito, por favor, salúdame, amigo. Y sin nada más que decirles, muchas gracias y vamos a ello. ¡Ah! Y se me olvidaba, en este video participa mi buen amigo Leandro de Mundo Warfare 3. Entonces espero que vayan a su canal y se suscriban y le den todo el apoyo y cariño de este mundo. Él está haciendo un video de easter eggs de Call of Duty, entonces quiero que apenas lo publique y todos vayamos a darle el máximo apoyo posible. Así que, pues vamos a ello. Antes de nada, se me olvidó decirles, solo tomaré las armas principales, no las secundarias, nada de eso. Principales, fusiles de asalto, subfusiles, ametralladoras ligeras, rifles de precisión y escopeta. Creo que esas son las 5 categorías que conforman las armas principales. Entonces, ahora sí, comencemos. Número 22, M60E4. El arma es basura, es de verdad mala, es extremadamente lenta, el retroceso es desmedido, es casi imposible de controlar. Un Time to Kill bastante malo para ser una ligera que aparenta ser tan potente. En fin, solo cosas malas con este arma. Por eso, para mí, es la peor del juego, o sea, del todo el juego. Categóricamente lo puedo decir, es la peor arma de Call of Duty 4. Número 21, M14. Esta es un arma poderosa. Mata normalmente de dos balas, pero es demasiado difícil de controlar. El retroceso es absurdo. La precisión es que es una locura, es una tontería la precisión de este arma. La cadencia es de lo peor. Y creo que, sin duda, es el peor rifle de asalto de todo el juego. Por eso se queda en este número 22. Y perdónenme si voy bastante rápido con cada una de las armas, pero es que son 22. No quiero que el video se me alargue demasiado. Número 20, Dragon U. Que a nadie le sorprenda que el Dragon U esté aquí. Sí, siempre es de lo peor de Call of Duty. En cada Call of Duty, el Dragon U debe ocupar de los peores lugares, sin duda. Mucho retroceso, mala precisión, tiempo de recarga astronómico, muy lento, no tiene un daño muy alto. Solo cosas malas con esta asquerosidad de arma. Y sin duda, el peor sniper del juego. Pero eso sí, si tú vas con una M60 E4 y te encuentras alguien con un Dragon U, pues no dudes que el del Dragon U te va a reventar. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta. Número 19, M10-14. Una escopeta rara. Si bien tiene buen daño, su muy alto retroceso y bajo alcance la hacen para mí la peor escopeta del juego. Además, recarga bala por bala, tiene una dispersión brutal. Y como les digo, no es una escopeta del todo recomendable. Siempre va a ser una desventaja llevar esta escopeta. Número 18, Scorpion. Esta es un arma engañosa. Tiene muy buena precisión y prácticamente no tiene retroceso. Pero tiene muy pocas balas por cargador. Tiene muy poco daño por cada bala. Y también tiene un tiempo de recarga demasiado alto. Cosa que en un subfusil no es lo ideal. Es lo contrario a lo que un subfusil debería hacer. Un subfusil debe ser para acción rápida. Correr, recargar, disparar, todo rápido. Pero con este arma todo se hace más lento. Además que parece una engrapadora la maldita. Entonces, tengo que dejarla aquí como el peor subfusil de todo el juego. Número 17, M249 Saw. La única manera de sacarse un buen gameplay con esta basura es en shipment. Porque tiene un retroceso brutal. Brutal. O sea, es que es impresionante el retroceso de este arma. Un daño como igual que la de la M60. Muy bajo. La recarga es apoteósico. Es de lo peor. Y en general me parece una mala arma. La verdad. La precisión, el manejo. Todo te hace demasiado lento. Y no es que sea tan buena. La verdad. Entonces, por eso la dejo aquí tan bajo. Número 16, W1200. A ver, sin duda esta escopeta es mejor que la M1014. Pero eso no dice mucho. Esta es una escopeta de bombeo con un daño respetable, la verdad. Pero con poco alcance y un tiempo de recarga amplio. A ver, va bala por bala. Entonces es duro. Sin duda es la mejor escopeta del juego. Pero eso la verdad es que no dice mucho. Siendo que solo hay dos y la otra es nefasta. Entonces, pues ahí van viendo por donde van los tiros con este arma. Número 15, la Mini Uzi. Sí, sí, sé que tiene un daño bajísimo. Porque lo tiene. Pero es un arma divertida de usar. Un arma que tiene de las mejores cadencias de la saga, la verdad. De cerca. Revientas a las personas. O sea, las deleteas de una forma pero brutal en décimas de segundo. No es un subfusil muy bueno ni mucho menos. Pero toca buscar la situación ideal para usarlo. Eso es verdad. Pero de todas las que les mencioné anteriormente. Por lo menos con esta sí matarías. Por lo menos. O sea, con las otras armas tendrías que sacarte un zapato y tirárselo a la cabeza al enemigo para matarlo. Con esta no. Con esta sí tienes posibilidad de matarlo. Número 14, MP44. Aquí tenemos la STG44 pero con diferente nombre. Un arma que añadieron posteriormente a la salida del juego. No se sorprendan si no sabían que estaba. La última en desbloquearse. Es más, si no estoy mal. Lindo detalle el de recordarnos los juegos de la segunda guerra. La verdad. Estuvo bastante bien. Y a decir verdad. Me gusta bastante. Tiene retroceso impactante. La verdad. Pesado. No es muy precisa. Pero mata de dos balas a cualquier distancia. Ojo con ese alcance. A cualquier distancia. Puedes estar a cross the map en Wasteland. Por decirles algo. Ya sé que Wasteland es de Warfare 2. Por favor. Pero va a matar aún así. Y tiene una gran cadencia. La verdad. Un arma que está bien. Sé que es una versión mala. De la AK evidentemente. Pero ya podemos clasificarla dentro del grupo que son buenas. O sea. Antes de esta arma. Todas son malas. Todas. 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 Excepto la minibus. Y que va más o menos. De aquí en adelante. Ya todas entran dentro de la categoría de buenas. Número 13. M21. Un buen sniper. Buena cadencia. Buena precisión. Recarga decente. Buen daño. Una gran arma en realidad. Pero es que desde aquí todas empiezan a ser geniales. Por eso no la puedo poner más alto. Además hay snipers mejores. Pero sin duda. Es ese típico sniper semi-automático. Brutal. Bonito. No de bombeo. No de tiro a tiro. No de cerrojo. Sino de semi-automático. Es el sniper semi-automático. Pero por excelencia de Call of Duty. En el número 12 tenemos el R700. Sin duda uno de los mejores snipers de toda la saga Call of Duty. Un daño espectacular. Un tiempo de recarga lento. Eso es verdad. Pero eso pasa cuando matas de un tiro. Un arma esencialmente muy potente. Muy fuerte. Demasiado. De esos que son bestiales. Y como les digo. De los mejores snipers de COD. En mi opinión la verdad mejor que el M21. Aunque el M21 es un poquito más práctico para diversas situaciones. Pero básicamente este sniper se inventó el quickscoping. Entonces la verdad me parece que tenía que estar ubicado en una muy buena posición. Y para terminar mi participación. Vamos con el número 11. La G36C. Un arma bastante rara. No sé si es un subfusil o un fusil de asalto. Retroceso moderado. Recarga bastante lenta. No es tan precisa. Pero tiene un buen daño. Una buena cadencia. Es un arma versátil que se puede utilizar en muchas situaciones. Tiene ese no sé qué que la hace divertida de usar. Igual que la UCI. Pero esta es muchísimo más práctica. Si me entienden va por ahí. Porque en muchas situaciones te puede salvar llevar una G36. Puesto número 10. G3. Ahora vamos con un arma que es la gran infravalorada de este juego. Uno de ustedes le propuso a Naranjito utilizarla para la serie Misión Imposible. Pero eso no sería entretenido. Porque el ART 9. P90. Sin duda una de las mejores. Daño bajo. Pero una gran cadencia. El mejor cargador. Demasiado grande. Tiempo de recarga bueno. Movilidad genial. Extremadamente versátil. Y uno de los mejores subfusiles de toda la saga sin duda. Bueno. Ahora sigamos con el puesto número 8. 8. RPD. Uff. Una de las mejores armas ligeras de la historia. Un daño descomunal. Matas de 3 balas desde cualquier sitio del mapa. Incluso 2. Una cadencia ridícula. Quizás un retroceso considerable. Pero un arma brutal. Que si bien no fue tan valorada en su día. En COD 4 remasterizado se le dio el lugar que merecía. Ahora vamos con el puesto número 7. 7. Carabina M4. Un rifle sin retroceso. Gran cadencia. Buen daño. Recarga decente. Un fusil de asalto a rajatabla. De las favoritas de Naranjito sin duda. Las nucleares que se habrá sacado con esta querida M4. Ahora bajamos al puesto 6. 6. Barret calibre 50. Sin duda el arma con el mejor sonido del juego. Dura de usar por el retroceso. Pero con buena cadencia. Además de que es un maldito calibre 50. O sea una bestia que destruye lo que sea. Mezcla la potencia del R700 con la versatilidad del M21. Vamos al puesto número 5. 5. AK-47. Quizás la mejor AK de la saga. Un retroceso difícil. Pero un daño genial. Funciona genial desde la cadera. Muchos prefieren la versión de Modern Warfare 2. Y la de Black Ops 1. Pero en el tema estadístico y de sanciones. Esta es la mejor. Vamos con el puesto número 4. 4. M40 A3. Cuando se inventaron los Kipscopes. Se inventó esta arma. O sea esta es la mejor arma para esta jugada tan mítica. Un daño genial. Como el de R700. Pero con más movilidad. Mata de un tiro a lo que sea. El mejor sniper del juego. Y seguimos amigos. Vamos con el número 3. 3. AK-74U. El AK-47 hecho subfusil. Es muy poderoso. Y con una gran cadencia. No la mejor precisión. Pero un cargador genial. Recarga rápida. Muy versátil. Daño asombroso. Sin dudas la mejor del top 3 de este Call of Duty. El que la haya probado lo podrá corroborar. 2. MP5. El mejor subfusil del juego. El subfusil por excelencia. Una de las armas más consistentes del juego. Dispara muy rápido. Mucho retroceso pero gran daño. Un arma que recrearon a la perfección en Warzone y Codmobile. Un arma casi perfecta. Pero. El número 2 de nuestro ranking. Y ahora vamos al último puesto. 1. M16 a 1. Ahora si. Sin lugar a dudas. La mejor arma del juego. Un arma de ráfagas de 3 que mata de una ráfaga. De verdad. Es estúpidamente poderosa. No tiene retroceso. Un daño brutal. Precisión aterradora. Veloz. El arma más completa. Solo un loco nos diría que no es la mejor. Pero si estás así de loco. Déjalo abajo en los comentarios. Dinos como sería tu ranking. Cuál es la mejor y cuál es la peor. Bueno leeremos abajo sus comentarios. Bueno me despido amigos. Y ahora los dejo junto a Naranjito. Y bueno amigos. Eso fue el ranking. Creo que. Puede haber dudas en todo el ranking. Puede haber dudas en todo el ranking. Creo que más en la. En el número 10 que es la G3. Pero en lo que es el número 1. Creo que no puede haber nadie. Que me lo discuta. No puede haber una persona. Que haya jugado Call of Duty 4. Que me discuta. Que la mejor arma del juego es eso. No lo puede haber. Pero bueno amigos. Quiero que me dejen abajo en los comentarios. Sus rankings. Qué les parece. Qué recuerdos tienen con estas grandes armas. Las llegaron a probar. Porque sé que hay mucha gente. Que no tuvo esa suerte. La verdad. Pero bueno. Déjenmelo todo abajo en los comentarios. Ya saben que un like. Cualquier comentario. Y que compartan el video. Se agradece inmensamente. Gracias porque cada día el canal. Está creciendo mucho más. Y como ven. Ya nos estamos haciendo. Cada vez más grandes. Ahora tenemos buenos amigos. Como lo puede ser. Leandro de Mundo Warfare 3. Y estoy pensando en próximas colaboraciones. Con algunos de ustedes. Que me han pedido. Que me han pedido. Promociones. Y nada más gente. No les desvelo. Nada más del futuro del canal. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos mañana. Ay. Déjenme en los comentarios abajo. No quiero. Que el próximo video. De este estilo. Sea rankeando las armas de Warfare 2. Quiero que ustedes me digan. El. Cómo quieren que rankee las armas. Evidentemente no puedo hacer un ranking. De las armas de Warzone. Por decir algo. Porque todo el tiempo. Les están cambiando las estadísticas. O no puedo hacer un ranking. De las mejores armas de Call of Duty Mobile. Porque además de que. Todos los días meten un arma nueva. Prácticamente. Y no. Todo el tiempo. Les están cambiando las estadísticas. También. Entonces quiero algo real. Algo como Warfare 2. Por ejemplo. Si quieren. Black Ops 2. Que sé que les gusta mucho. Infinite Warfare. Call of Duty Ghost. Lo que ustedes me digan. Pero ya saben. Juegos que. Ahorita estén en vigencia. Y que no. Y al que les estén cambiando. Las estadísticas constantemente. Evidentemente. No voy a poder hacerlo. Pero bueno gente. Ya me extendí demasiado. Muchas gracias. Y nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.